Pregunta de evaluación. ¿Cuáles son las diferencias entre urgencias, emergencias y desastres? Características del auxiliador. El auxiliador es una persona que toma la decisión de ayudar. Es su decisión, a usted no lo pueden obligar a que ayude. Es una persona que es tranquila y asertiva, está calmado, no se deja llevar por las emociones. Es una persona que está capacitada, que toma cursos de calidad y que está entrenada, es decir, que repite y se reentrena periódicamente. No solo sirve que una persona tome el curso una vez en su vida y nunca más vuelva a enterarse y a estar entrenándose permanentemente porque estas cosas se olvidan. Máxime cuando uno está sometido bajo presión y bajo estrés. Es una persona respetuosa y prudente. Muchas veces tenemos acceso a material confidencial de la historia clínica del paciente y debemos ser muy respetuosos, muy prudentes con esa información y con los demás. Es una persona que es muy ágil, que le gusta hacer las cosas rápidas y que es proactivo. No está esperando a que alguien más haga las cosas. Generalmente un auxiliador es una persona que no hay que empujar. Generalmente el auxiliador es una persona que termina de hacer lo que está haciendo y dice qué más hay que hacer. Está proactivo. No hay que estar diciéndole, hey, por favor, hay que reponer el botiquín, hay que reponer lo de la ambulancia, hay que limpiar la camilla, hay que organizar esto. Generalmente el auxiliador le gusta estar proactivo. Pregunta evaluación. Escriba cinco características del auxiliador. Ya saben que estas preguntas van a caer en la evaluación final. Si a usted no le quedó claro, puede devolver el video a apuntar las cosas para que no se le vaya a olvidar. Responsabilidades del auxiliador. Vamos a ver tres aspectos fundamentales. Antes, durante y después de la emergencia. Una de nuestras responsabilidades antes de que ocurran las emergencias es prever y identificar las amenazas que podrían llegar a ocurrir. Prepararse para estas mismas amenazas que identificamos y de esta manera podremos mitigar el riesgo. ¿Qué es una amenaza? Es un peligro latente que es causado por el hombre, por la naturaleza o cuando fallan las máquinas, que pueden presentar afectación en pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a la salud. También daños y pérdidas en bienes, en la infraestructura, en medios de sustento, en la prestación de servicios y en los recursos naturales. Identificar las amenazas que puede hacer según su origen. Según el origen, las amenazas se clasifican como naturales, antrópicas, es decir, causadas por el hombre, y tecnológicas, causadas cuando fallan las máquinas, los procesos o cuando las causa el hombre sin la intención de causar el daño. Amenaza de origen natural. Inundaciones. Las inundaciones se están convirtiendo en los desastres más comunes, más de mil millones de dólares en pérdidas en la región de Latinoamérica y el Caribe. Países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina son especialmente afectados. Colombia es uno de los países del mundo que más tiene afectación en cuanto a las inundaciones. Cada vez son más comunes, más frecuentes y con mayor fuerza. Deslizamientos. Más común en las regiones montañosas, sobre todo en épocas de invierno, también puede ser causadas por la nieve. Es sorprendente la velocidad que puede tomar un deslizamiento de tierra. Terremotos. Una de las cosas que uno tiene que hacer durante un terremoto es buscar un mueble rígido, acostarse al lado del mueble. De esta manera, si colapsa la estructura, se forma el triángulo de la vida. Hay que evitar correr, conservar la calma, no gritar y evitar que nos caiga encima en la cabeza, sobre todo elementos como la mampostería, el recubrimiento y todos estos elementos colgantes que pueden estar afectando la infraestructura. Amenaza natural. Tsunamis. Una de las fuerzas más poderosas y devastadoras en las costas del mundo son los tsunamis. Ocurran generalmente después de un movimiento telúrico, pero también pueden ocurrir por el deslizamiento masivo de tierra hacia el océano o un lago. Algunos de los desastres más devastadores de la historia han sido los tsunamis. Tornados y huracanes. Son fenómenos naturales causados por la migración de la temperatura del aire de zonas calientes y se elevan en una corriente hacia la zona más fría. Están aumentando en duración e intensidad. Amenaza natural. Volcanes. Algunos sectores de la humanidad viven aún en zonas que son especialmente vulnerables. La sobrepoblación ha llevado y ha empujado a las poblaciones a vivir cerca a lugares peligrosos. Amenaza natural. Tormentas. Van de la mano tormentas, inundaciones, deslizamientos, tornados, huracanes, tormentas eléctricas. Cada vez el clima se está volviendo más extremo. Cada vez podemos encontrar veranos más fuertes e inviernos más crudos. Esta es una constante que está sucediendo en todo el planeta. Amenaza natural. Incendios. Los incendios forestales en Estados Unidos, en Australia, en Grecia, en la Amazonía, en Brasil, en Bolivia. Los efectos del cambio climático están siendo cada vez más evidentes, aún para las personas que se niegan a creer en la evidencia científica. La emisión de gases de efecto de invernadero como el CO2 y el metano en la atmósfera causan un incremento en las temperaturas globales, lo cual está generando un cambio en los patrones climáticos. En los últimos años hemos podido evidenciar que los incendios forestales se han aumentado. Miles y miles de hectáreas y millones y millones de gases tóxicos son elevados a la atmósfera anualmente, en la temporada de sequías. Realmente los incendios forestales no vienen solos, vienen acompañados también de pérdida de cultivos por las sequías. Con esto hay una amenaza potencial que son las hambrunas masivas, desplazamientos masivos de millones de personas. Todo esto son efectos secundarios del cambio climático. Amenaza tecnológica. Cuando fallan las máquinas. Cuando fallan las máquinas o fallamos las personas sin la intención deliberada de causar el daño, la podemos clasificar como una amenaza de origen tecnológica. Falló el motor de un carro, la turbina de un avión, hubo un cortocircuito o una falla en un proceso, en una industria y generó una explosión, un accidente. La amenaza tecnológica es especialmente vulnerable la parte de la industria. Esto que vemos en pantalla es una explosión, la explosión más grande no nuclear jamás registrada en la historia hasta el 2020. Uno de los riesgos más grandes que tiene la humanidad es la pérdida del control de las estructuras nucleares. Después del terremoto y posterior tsunami en Japón, ocurrió la explosión de varios reactores nucleares en la central de Fukushima, en Japón, emitiendo material radioactivo al océano. Amenaza antrópica causada por el hombre con la intención deliberada de causar el daño. El aumento de la polarización en diversos sectores de la sociedad ha conllevado a enfrentamientos, a veces violentos, contra las fuerzas de seguridad. La amenaza antrópica es cuando el hombre tiene la intención de generar daños. Puede ser delincuencia común, atracos, o también cuando hay protestas, vemos que las fuerzas de seguridad de los estados en todo el mundo se caracterizan también por demostrar el exceso de la fuerza en ciertas ocasiones, ciertos individuos. Una de las formas que tenemos como auxiliadores para identificar las amenazas es según la probabilidad de ocurrencia. Así de esta manera las podemos clasificar como posibles, probables o inminentes. Decimos que una amenaza es posible cuando no ha ocurrido en un sitio en específico, pero por las características del lugar sabemos que en el pasado ya ha ocurrido este tipo de emergencias y nos tenemos que preparar. Entonces nunca ha ocurrido, pero podría ocurrir, porque en el pasado o en otras partes similares ya ha ocurrido este tipo de emergencias. Decimos que una emergencia o una amenaza es probable cuando ya sucedió y podría volver a suceder en un sitio específico, en un tiempo específico. Decimos que una amenaza es inminente cuando ya ha ocurrido y sabemos con precisión que va a volver a ocurrir. Podemos saber exactamente cuándo y dónde va a golpear el próximo huracán. Pregunta de evaluación. Describa tres amenazas según su probabilidad. Según la probabilidad, las amenazas se clasifican en posible, probable o inminente. Responsabilidades del auxiliar. Ya vimos la parte de las responsabilidades en el antes, donde debemos evaluar y clasificar las amenazas y prepararnos para eso. Durante la emergencia, vamos a ver cómo son los roles que debemos desempeñar. Esto que vemos en pantalla se llama la estrella de la vida. Es un símbolo a nivel internacional donde podemos evaluar seis puntas. Estas seis puntas representan cada uno de los eslabones para salvar la vida de una persona que sufrió un accidente en el entorno extrahospitalario. Empezando por el reporte o la detención temprana, donde nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo y vamos a llamar al servicio de emergencias médicas para reportar la emergencia. Después vamos a iniciar los primeros auxilios y vamos a esperar a que llegue la ambulancia y los socorristas donde van a realizar los cuidados en la escena. Después lo inmovilizamos, montamos al paciente en la camilla espina larga y lo montamos en la ambulancia. Durante el traslado le seguimos brindando los cuidados. Finalmente los llevamos al hospital. A veces es necesario llevar el paciente de ese hospital a un hospital de mayor complejidad donde le van a brindar la atención definitiva, ya sea en cirugía o en alguna otra especialidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como auxiliadores durante la emergencia? Lo primero que todo es evaluar la escena. Esa pregunta es de evaluación. Lo primero que yo llego a hacer cuando hay una emergencia es evaluar la escena y asegurar el área, brindar la seguridad. La seguridad es individual de mi equipo y la seguridad del paciente. También tenemos que estar muy conscientes de la situación, saber qué fue lo que ocurrió, a qué horas ocurrió, cuántos lesionados hay, en qué estado están los lesionados. Bueno, recuerde este concepto fundamental. La prioridad es que usted no sea parte del problema, no se ponga en riesgo. Esto hay que recalcarlo una y otra vez. Usted es un auxiliador, no se debería convertir en una víctima. Por ejemplo, hay una persona que se está electrocutando, todavía está pegado el cable energizado, usted no intente retirarlo con sus propias manos, porque probablemente usted también se electrocute, ya que usted se va a volver parte del problema y no de la solución. Lo mismo ocurre cuando una persona se está ahogando. Si usted no es experto en rescate acuático e ingresa al agua, trata de salvar a esta persona. Lo que normalmente pasa es que el que intentó ayudar, terminó ahogándose. Y podemos enumerar cientos de ejemplos. Escapes de materiales peligrosos. Hay un ambiente tóxico. Usted quedase ingresando hacia un sitio donde hay personas muertas o desmayadas por la inhalación de gases tóxicos. Si usted no sabe, no tiene la preparación, el equipamiento para ingresar a esa zona, pues no lo haga. En un terremoto hay una persona atrapada dentro de una edificación. Está muy profundo, no está superficial. Decide ingresar allá, ocurre una réplica y usted se convierte en parte del problema, no de la solución. Entonces, por favor, no se vuelva un héroe caído, un héroe olvidado.